Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Me gustan las emociones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Por eso nunca me causó de cantar y de reír De cantar y bailar, de bailar y reír Y con la rosa fiesta buscarme a una jeva y reírme de ti De cantar y bailar, de bailar y reír Y con la rosa fiesta buscarme a una jeva y reírme de ti Conmigo no te metas, porque a mí se me respeta Conmigo no te metas, porque a mí se me respeta Ok señoras y señores, ahora vamos a hacer un huevito En donde necesitamos la cooperación de la banda Y la participación de todos ustedes Como diría mi amigo Tony Chavarría Campupo Todo lo que yo diga, ustedes lo repiten Y dice Y arriba la mano Una palmadita Una palmadita, una palmadita, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Agállate, 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 agállate Menea, 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 menea Sacúdete, 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 sacúdete Seguimos Si, paramos, no, seguimos, si, paramos, no, seguimos, si, agacha, agachate, 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 menea, meneate, menea, meneate, 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 sacudete, 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 sacudete. Seguimos, nos vamos, seguimos, volante y arriba la mano y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita y una palmadita